¿Quieres saber cómo y dónde encontrar trabajo aquí en Suiza? Quédense conmigo que comenzamos ya. Hola, soy Nadine y hoy nos encontramos desde un sitio muy bonito de Suiza que es Territet. Detrás que tenemos las hermosas montañas y con este tema tan interesante que comenzamos a hablar en este mismo momento. ¿Cómo encontrar trabajo en Suiza? No se vayan a preocupar, no se vayan a angustiar, no se pongan a repartir un montón de currículos o se ven por toda parte. Lo primero que ustedes tienen que tener es información, organización, constancia y suerte. Y ustedes se estarán preguntando cómo y dónde pueden conseguir este trabajo en Suiza. Pues hay dos regiones de Suiza donde está la mayor cantidad de ofertas de empleo, que son en la Suiza francesa y en la Suiza alemana. Pero es en la Suiza alemana donde hay más ofertas de empleo. ¿Por qué? Según el sitio web Watson, en el cantón francés no se superan las 10.000 ofertas de empleo. Mientras que en la Suiza alemana, como por ejemplo Argovia, se ofrecen más de 20.000 ofertas de empleo al año. Pues ya teniendo esta información, ahora tenemos que situarnos en qué idioma tenemos que aprender para ir a trabajar. Si es en la Suiza alemana, pues el alemán. Si es en la Suiza francesa, el francés. Que es muy importante a la hora de una búsqueda de trabajo. Y les sigo dando más información. A ver, como les había dicho antes, según el sitio de internet Watson, él nos da cinco sitios donde se pueden encontrar trabajo. Que son en la salud, en la construcción, en los grandes comercios o pequeños comercios, en la hostelería y turismo y en la informática. También hay muchas más ofertas de trabajo como economistas, administradores, banqueros, contables. Pero realmente en este vídeo nos vamos a centrar en la mayor parte de empleo que ustedes pueden encontrar acá. De la salud, encontramos cinco profesiones en las cuales ustedes pueden venir a trabajar. Que es enfermería, médicos, veterinarias, farmacéutica, auxiliares de enfermería. Todas estas profesiones son reguladas. En enfermería, auxiliar de enfermería, son unas homologaciones directas que ustedes se tienen que informar para presentar el dossier. Y muy importante, el nivel de lengua, sea francés o sea alemán. Que les piden que sea un DELF B2 para el francés y un TELC nivel B2 para el alemán. En el sector de la construcción también hay cinco sectores donde ustedes pueden venir a trabajar. Que son en electricista, ingeniero civil, fontanero, carpintero y albañil. A ver, en este sector yo conozco muchísima gente que ni tiene el idioma ni la experiencia. Pero como hay tanta necesidad de trabajo, los contratan con el idioma, con el español. También han sido muy fácil la adaptación porque van a encontrar portugueses, italianos y obviamente con el español son lenguas muy parecidas que se pueden entender fácil para trabajar. Pero siempre les recomiendo aprender el idioma para que puedan ir avanzando en el sector donde se encuentren trabajando. En el sector de TELTAY también encontramos cinco profesiones en las cuales ustedes pueden encontrar trabajo fácilmente. Que es de vendedor, de reponedor, de cajero, de auxiliar de almacén y preparador de comandas. Este personal que trabaja en las grandes superficies o en los pequeños comercios tenemos los supermercados. Como por ejemplo el Lidl, el Aldi, tenemos los grandes que son la COP y la Migros. Estos dos supermercados exigen un certificado de capacidad federal o un CEPCE en comercio al detalle. Esto es algo un poco más complicado pero no difícil de obtener. En cambio en los supermercados como el Lidl o el Aldi hay mucha demanda también que necesita gente. No exigen este certificado. Ahora, en los almacenes como H&M, Esara, Maximo Dutti necesitan muchísima gente para trabajar. Entonces el nivel de idioma es un poquito más alto. Ahora les voy a decir, como preparador de comandas, les voy a dejar aquí el enlace en la logística si no saben lo que es. Allí es mucho más fácil conseguir trabajo porque necesitan muchísima gente y puede haber la posibilidad de que les hagan el permiso. Vamos con el sector de la hostelería. También tenemos otras cinco profesiones en las cuales ustedes pueden buscar trabajo. Que es de cocinero, de camarero, de lavaplatos, de portero y de recepcionista. Como consejo personal les digo que ustedes postulen directamente en la página de internet del hotel que ustedes desean postular. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en Ginebra, ven en un hotel, van directamente a la página de internet que en todas está la parte donde dice depositar su CV. En todas las temporadas aquí hay trabajo, tanto en invierno como en verano. En invierno para las montañas siempre necesitan muchísima gente en los hoteles. Y en la temporada de verano lo que es el sector de los lagos. Entonces, mi recomendación para, por ejemplo, el puesto de lavaplatos, no exigen mucho idioma. Y ustedes pueden empezar por algo para ir avanzando, aprenden el idioma y pueden ir subiendo de puesto en el sector de la hostelería. Así que los animo a que postulen que es un sector que está bastante demandado de empleo. Ahora, en el sector de la informática tenemos estas cinco profesiones. Ingeniero de sistemas, desarrollador web, ciberseguridad, inteligencia artificial. Y análisis de datos. A ver, yo les voy a decir una cosa. Si ustedes tienen el nivel de francés, porque esto ya son carreras que si ustedes tienen el máster, que si tienen doctorado, mejor aún. Si tienen el francés, el alemán, perfecto. Pero realmente la lengua oficial para estas carreras es el inglés. Así que les recomiendo y me imagino que ya al tener esto, profesiones, ustedes dominan más fácil el inglés porque es un nivel de B2 a C1. Vamos a hablar de un punto muy importante, en dónde encontrar el trabajo. Aquí les voy a dejar un listado de las páginas de internet donde ustedes pueden ir directamente googleando y buscar de las anteriores profesiones que yo les he mencionado. A ver, les voy a decir, en estas páginas, en estos enlaces que yo les dije acá, ustedes encuentran hasta un 25% de las ofertas. Y el otro 75% ustedes los encuentran con el boca a boca. Cuando ustedes vengan a Suiza, no se sabe dónde encontrar trabajo. Hablen con la gente, díganle lo que ustedes están buscando, que están sin empleo, en lo que ustedes pueden, son buenos para trabajar. Que esa persona de pronto ha dejado su puesto de trabajo y ustedes están buscando eso y le pueden ayudar. A ver, otra cosa, también existen las empresas de trabajo temporal, donde ustedes los invito a que vayan, den sus currículos y la letra de motivación. Que en un vídeo más adelante les voy a explicar una buena estructura y porque una buena letra de motivación es la puerta de entrada para un buen trabajo. Vamos con la organización. Yo personalmente les doy esta idea de que ustedes si tienen un ordenador, un computador, ustedes hagan una hoja Excel y vayan escribiendo cada día la hora, el día, la fecha, el lugar donde ustedes han postulado. Para que el día que ustedes reciban una llamada sepan de dónde lo han recibido. Otra cosa, la constancia. No les recomiendo que vayan y el primer día que 100 currículos por acá, que 50 por allí, que 20 por allí, que en todas las suizas en un día mil. No. Lo recomendable aquí es una, dos, máximo tres postulaciones al día y ya es bastante para que ustedes todos los días puedan hacer esa búsqueda de trabajo. Es muy importante eso. Todos los días hacer búsqueda de trabajo. No es la cantidad. La cantidad diaria es la constancia. También los invito a que se vayan y se investiguen. Las asociaciones, las fundaciones donde dan cursos de francés gratis o de alemán, dependiendo en el sitio donde se encuentren, porque allí van a conocer gente. Mira, así la gente les diga, no, es que el curso es gratuito, que eso no vale, que eso no sirve. Ustedes se sientan, ustedes se escuchan, conocen gente, les hable del boca a boca. Esa es una manera muy, muy eficaz de poder conseguir un trabajo aquí en Suiza. Ahora, con la ayuda de Dios, con la constancia, con toda la organización que yo les di a ustedes, les deseo la mejor suerte de conseguir trabajo en Suiza, porque este país es un país de oportunidades. Bueno, pues hemos llegado al final de este vídeo. Espero que esta información sea de valor para ustedes. Los invito a que si este vídeo les gustó, que me dejen un like, que se suscriban al canal, que activen también la campanita y que si tienen alguna duda, que me escriban aquí abajo en los comentarios, que estaré deseando contestarles. Los espero en un próximo vídeo y hasta pronto.